Música Continuando con Majenda Tips, hablaremos sobre un tema muy importante de nutrición ¿Qué cosas uno debe comer o qué opciones uno tiene para comer en la calle? Porque una persona normalmente cuenta con 45 minutos a una hora para poder tomar un refrigerio Por eso estoy en la compañía de la doctora Patricia Carguay Muy buenas tardes doctora Hola, ¿cómo estás César Edu? Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo El día de hoy usted tiene una misión Tiene que decirnos qué opciones uno puede consumir en la hora de refrigerio que tiene Que son de 45 minutos a una hora normalmente por persona Super rápido Exacto Y que sean sanas, saludables, más que todo para aquella mujer emprendedora que nos ve Que de repente está todo el día trabajando, tiene que cuidar de repente los hijos No tiene tiempo para cocinar No tiene tiempo para cocinar Exacto, ¿qué puede encontrar en la calle? Perfecto, hablemos de opciones fáciles de encontrar Hablemos de cuatro opciones, una opción en pollerías, otra opción en un restaurante de pescados y mariscos Y otra en un chifa y una última en un fast food Normalmente el pollo tradicional viene con pollo, la presa, con papas fritas, ensaladas, salsas Y las ofertas por lo general salen con gaseosa Eso es super calórico, aproximadamente tiene 1500 calorías Una persona promedio de 25 o 30 años tiene un requerimiento de 2000 Así que imagínate, en un almuerzo está consumiendo todas las calorías que necesita en el día Siempre se ha hablado si es que el pollo a la brasa en sí es lo que engorda o es lo que lo acompaña Exactamente, es lo que lo acompaña Cómo seleccionar adecuadamente qué acompañantes o qué guarniciones debe tener ese plato para hacerlo más saludable Nosotros acá tenemos opciones de lo que se ha hecho Por ejemplo, comenzando la mano derecha está el pollo a la brasa Pero no es un pollo clásico, es un pollo que ya es saludable, por así decirlo Sí, digamos que es más saludable porque ya no tiene la piel Está acompañado de unas papas doradas que tienen mucho menos calorías que las papas fritas Y está acompañado de una porción grande de ensalada fresca, con un aliño natural Y a esto le podemos sumar una limonada frozen o una limonada clásica normal Y esto nos llega más o menos a unas 580 kilocalorías ¿Y normalmente cuántas calorías tendrías si fuera un pollo tradicional que uno consumía? Con las papas y la gaseosa, 1500 calorías Es una gran diferencia de lo que se consumía Es bastante, ¿no? Estamos hablando de pescados y mariscos, ¿verdad? Así es ¿Qué es lo recomendable acá? Dicen que todo pescado en realidad es sano, pero ¿qué nos comentó usted? Exacto, es muy sano, esta para mí es la mejor opción Tiene 150 kilocalorías, aparte no solamente el valor calórico El pescado en sí es muy bueno por los ácidos omega que tiene Que son ácidos grasos esenciales, que necesita el cuerpo Y mira, acompañado de una guarnición de camote y choclo Esa porción pues alcanza las 150 kilocalorías ¿No? Tiene proteínas Tiene proteínas, tiene las grasas naturales del pescado que son bajísimas Tiene una porción de carbohidratos que es el choclo y el camote De verduras tiene la cebolla ¿No? Entonces es una porción muy buena Es una preparación, un plato buenísimo Ahora, para que uno se llene de repente lo puede acompañar de un chilcano de pescado Un caldo de pescado Y también lo podría acompañar de repente de un sudado de pescado ¿La canchita que acompaña el ceviche a veces? ¿También es recomendable o ya quedarse nomás con el plato de fondo? Ese es el problema Porque mira, esa canchita, esa porción, tiene las mismas calorías ¿No? Casi las mismas calorías que el plato de ceviche que está servido Ya estamos viendo dos opciones muy importantes Y que también digamos son las más consumidas Porque aquí uno come pollo, aquí uno come pescado en verano, todo el mundo Tercero, el chifa, el famoso chifa ¿Qué opción podría ser saludable aquí para poder consumir? Perfecto, en chifa tenemos todas las opciones que lleven pollo o cerdo con verduras ¿No? Que sean a base de vegetales Y una porción de cárnico como pollo, cerdo Que son las más recomendadas porque son carnes blancas Ahora, esta porción de chifa que tenemos acá, un pollo taipá ¿No? Este, aproximadamente tiene unas 470 kilocalorías ¿No? La podemos acompañar de una infusión Que por lo general en los chifas se encuentra en el té jazmín ¿No? O si no, este, puede pedir de repente agua, agua sola Pero no acompañar las preparaciones de bebidas gaseosas Para terminar está lo que es la hamburguesa Fat foods en cada esquina, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer que esta opción se vuelva más saludable para la persona? Perfecto, igual, como hemos aplicado en cada una de las preparaciones Cambiando las guarniciones o cambiando la presentación del plato o de la preparación ¿Cómo? La hamburguesa está, es una buena fuente de proteínas, es carne, es un cárnico Pero ya no acompañarla de las clásicas papas fritas Sino cambiarlas, por ejemplo, por papas doradas Eso fue el consejo de la doctora Patricia Carguay Que siempre nos acompañará aquí en el bloque de nutrición en Agenda Tips Y ahora vamos a hacer una pausa comercial Pero volviendo de ella, no te perras nuestro bloque a la barra Donde presentamos los lugares más divertidos que son de juerga en Lima Norte Así que si estás de pasadita por Lima Norte, no te olvides de pasar por ahí Vamos a una pausa y ya volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video